hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble unboxing de cuatro personajes de la liga de la justicia del snyder cut acá les tengo al gran superman con el traje negro les tengo a cyborg les tengo a cyborg con el face shield y al gran aquaman estas figuras son de mcfarland toys y son el primer wave creo que en el segundo wave ya viene flash batman con el casco puesto con la máscara puesta y el batman sin la máscara puesta y tendremos también a stephen wolf y dark side y vamos a empezar entonces acá con cyborg que en el snyder tuvo más presencias y definitivamente uno de los personajes principales acá está cyborg justice lee acá está el gran victor stone muy muy buen interpretado por ray fisher todos a carlos acá y ahí está y viene ahí con una extra parte de ahí del brazo que es su arma su poder y como ustedes ya saben los mcfarland toys vienen con el trading card y el parador el stand que éste viene acá a ser el trading card y como les decía ya se viene también el batman y el flash ahí que muy pronto ya lo estaré le estaría haciendo son boxing una vez que ya los tenga y ahí está cyborg que lo vamos a sacar y ahí lo tenemos a cyborg y se ve súper cool como ustedes saben yo tengo ahí los hot toys de la ley de la justicia pero no tengo al cyborg y estoy muy emocionado de que al fin tengo un cyborg y hay otras versiones de cyborg de mcfarland toy y decidí no que no la quería yo estaba esperando por este por este cyborg y miren se mueve miren cómo se abre acá en la parte de los hombros y el diseño ustedes saben que de este personaje que es un poco raw que no está tan que la armadura no es tan lisa como si no estuviera limada o bien acabada que ya yo creo que para su película si es que la llegan a hacer ya lo irán a tener así como pueden haber acá cuando está cyborg con el casco que es a lo que me refiero pero igual se ve cool y imagino cuando le hagan su película si es que la hacen ya harán otra versión y entonces acá viene su arma y entonces este cyborg pasa con el pie está medio terco está medio terco no se quiere mover mucho se mueve o no se mueve bueno entonces no lo voy a no lo voy a no lo voy a aplastar no lo voy a mover mucho acá porque no lo quiero romper entonces acá el cyborg está en sus 7 pulgadas y un poquito más que vienen a ser sus 18 centímetros y ahí lo tenemos entonces a cyborg le puede mover acá bien acá el pie y ahí está con su arma se ve bien cool para que muy muy contento con este personaje con el diseño y con todo no cool super chévere entonces ahora vamos a abrir acá al gran aquaman interpretado por jason mamoa y este aquaman aunque no se parece mucho al actor pero no se parece mucho al actor pero no entonces este viene acá con su trident ahí con su arma y bueno obviamente parador y la carta el trading card y acá está aquaman a ver qué tal si ahí está y me doy cuenta acá que las articulaciones de los brazos se mueven bien bien ligeros bien flexibles y los pies si están un poquito un poquito duros pero no si estaba acá si este diseño me gusta creo que me gusta un poco más que el de la versión de su película por eso no me compré el hog toys bueno y como había comprado los hog toys de justice lee de la liga de la justicia obviamente tenía que comprarme el mismo y acá tenemos entonces a su trident que es casi del mismo tamaño que aquaman no más grande entonces vamos a medirlo pues acá al gran aquaman y una cosa que me doy cuenta acá del traje es que se mueve parece como que se pudiera salirse es algo nuevo creo acá en estas versiones de estas de la liga de la justicia no había visto este tipo de trajes en otros McFarlane toys como un jeve que está pegado a la figura si interesante si creo que si me gusta entonces vamos a medirlo ahí y este si está más alto casi 7 pulgadas 7 pulgadas y media que vienen a ser sus 19 casi 20 centímetros wow entonces le vamos a poner acá su trident y ahí le entró entonces yo creo que por ahora se lo voy a dejar ahí con una sola mano ahí está y este aquaman más que parecerse a a jason mamó creo que se parece a jesucristo un poco jajaja así jesucristo el superhéroe superstar jajaja bueno entonces ahora les voy a abrir acá el cyborg con face shield ahí con la máscara protectora y viene a ser exactamente lo mismo con el accesorio y bueno si vamos a verlo a ver que tal se ve ahí está exactamente igual se ve cool si y acá está cyborg y si obviamente es exactamente lo mismo solo con el cambio de cabeza no igual no contento de haberlo comprado para la colección son obviamente distintos ahí está se mueve bien este cyborg si para que está cool para cuando vuela entonces a este creo que no lo voy a cambiar ahora que viene con exactamente el mismo accesorio ahí el brazo que viene ahí con el arma lo voy a dejar ahí porque creo que se ve cool así y este de acá como lo había mencionado parece que tiene el resto del traje está hecho de jeve que se lo han pegado y bueno si a ver acá en la armadura en el pecho acá en el calzoncillo el calzoncillo el underwear también es este tipo jeve si no no me fastidia ahí se abre como en el otro también y no si el diseño para que me gusta mucho y ustedes saben que me gustan estos también tipo robots tipo con armadura y el cyborg está está bien parece un terminator jajaja un exoskeleton de terminator jajaja está bien cool ah ahí está se mueven sonó como digo sonó ahí en las pies si está cool me gusta mucho muy contento entonces ahora el que todos esperaban el superman ahí y acá está el gran henry keville ahí sin el bigote por supuesto con el traje negro que se ve bien bien cool entonces vamos a sacarlo salió con todo y ahí está y como que no creo que se parece mucho al actor pero no importa lo importante es que ahí lo tenemos y ahí está el gran superman y esta figura si está espectacular bien bien cool la textura ahí del traje no si la capa también se ve cool me gusta mucho y a ver esta capa se abre no no se abre no parecía por un momento y obviamente como les digo ya les había dicho antes sí que me gustan las que son de telita pero obviamente en estas versiones no viene así pero igual esta se ve cool para que me gusta me gusta mucho este me gusta mucho este no es un material duro es un plástico duro si no parece más un gb y ahí está pues bien este si viene con un estante un parador grande no como los otros que solo ahí este viene como para sostenerlo que esté volando flotando y obviamente ahí con su tarjeta con su trading card y no si muy muy contento se ve bien cool este superman si entonces vamos a medirlo y este superman está en sus a ver vamos a hacerla en pulgada primero a siete y media igual que el aquaman que vienen a hacer sus 18 casi 19 19 pulgadas si 19 pulgadas guau si no super cool super cool super cool y bueno acá vamos a traer a todos y eso los abrí creo ahí en el orden que pensé que me iban a gustar y si no me he equivocado obviamente acá el que me gusta más que ya lo sabía hacer acá el superman no el diseño el traje ese traje negro espectacular para que y no si también se mueve bien este superman no y después voy a hacer un empate entre estos dos porque los dos son cyborgs y bueno los dos se ven bien cool para que y son lo mismo prácticamente entonces deberían haber hecho obviamente tú sabes cómo son estos que quieren sacarte todo deberían haber hecho el cyborg y había traído la cabeza extra pero ustedes saben cómo es en el coleccionismo y después viene acá el último acá el aquaman por la simple razón de que obviamente ya lo conocemos al aquaman ya tengo yo ya tengo su su hot toys pero no tenía obviamente no tengo ninguna de esta obviamente no tengo esta versión que ha salido no sé aún si voy a comprar el hot toys de este superman y bueno si salen de cyborg creo que sí lo voy a tener que comprar para la colección pero no tenía otro cyborg y bueno también acá que aquaman se parece no se parece no se parece no no se parece no no se parece como le digo se parece creo a jesucristo no sé a quién se parece pero igual está igual está bien cool está bien chévere para la colección ahí con su trident ya después más adelante le voy a poner acá para la foto si se lo voy a poner acá pero súper 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 cool estas figuras entonces ya saben no se olviden de suscribirse de comentar y de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima y más